Buenas noches, hola, bienvenidos al mejor y más emocionante contenido del domingo con Yadna y en el set ya se encuentra la dama de la comunicación, Yadna Tavares Mi querido Bambán, ni me anticipo en nada que arrancamos de inmediato, yo sé que tú también lo vas a disfrutar Los Fiallos esta noche con Yadna Una familia, una dinastía maravillosa Y voy a comenzar con los niños, se van a sentir muy bien, han de sentirse muy bien con los niños, fíjate como los estoy defendiendo Aquí están Alberto, Giselle, Larimar y Cristal, Fiallo Escalo Ay, pero que familia tan bonita Alberto, tú no querías reconocer que tú eres mayor De hecho pensaba que era ella Dime, Giselle Arimar Los niños, los niños primero, porque están los descendientes Y después nos vamos con los padres, están en su casa Yo me siento muy contenta de tenerlos aquí, ustedes sabían Nosotros de estar contigo Porque en los tiempos que estamos viviendo, señores, es tan difícil y ves tantas cosas y te enteras de tantas familias disfuncionales De tantos problemas, problemas que muchas veces terminan en tragedia Y saber que sus padres se han encargado de formar una familia maravillosa, una familia de valor Y yo quiero que ustedes me digan que ustedes piensan Porque los cuatro, bellos preciosos, buenos mozos Inteligentes, brillantes Que han optado con compromiso a hacerse de sus carreras Y trabajadores como los que más Díganme a ver, ¿cómo es esto? A ver Hay que tomar turnos No, vamos al mayor Yo creo que no se lo conocían El mayor, que está desde que llegó, que era el más chiquito, que era el más chiquito La democracia ¿Tú estás delatado, papá? Bueno, la verdad, yo diría que Tú preguntabas ahorita que si había una parte de genética O una parte, digamos, que de crianza Que tanto de crianza también Yo creo que Oye, ¿no es lo usual de 4-4 con una familia? Sí Bueno, hemos tenido, digamos, historias personales interesantes los cuatro Pero yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo Aunque se puede notar, excluyéndome a mí, hablando de ellas, el esfuerzo que cada una de ellas puso Pero sí también la crianza de papi y mami Y tú como varón, celosísimo, con tus hermanas Ay, esta risita me gustó Es una muy buena pregunta Papi Me gustó esta risita Papi es open mind, es más liberal Y yo de alguna forma ¿Quién, tu papá? Papi Y yo de alguna forma soy un poquito más conservador Con todo y que soy bastante, digamos que, abierto Pero sí, yo cubrí un poquito ese espacio del hermano mayor Con mis hermanas Pero no siempre convenía Porque, bueno, es verdad, Giselita era mami compañera Porque solamente nos llevamos un año Claro, y después de estas dos te agarraron cansado Exacto Activo Entonces con las niñas fue más, un poquito el rol de hermano mayor Pero yo diría que... Giselita, lo que él no hizo con Giselita de celos Lo quiso hacer con nosotras Esta no se dejó, yo lo dejo Es verdad Y quiero decir que su esposa está allá Y cuando hablaron de celos Me miró desde allá porque él y yo vivimos peleando por eso Porque Albertico trató de ser celoso conmigo Y entonces dice Larry Marquez, yo no lo dejé Pero él todavía está ahí Cada vez que cualquier acto... Se le sale, se le sale Pero yo creo que nadie es... Ese es un sentimiento que uno tiene Nadie, ningún hombre es suficiente Para su hermanita, uno siente eso Entonces yo he tenido la suerte de tener unos cuñados extraordinarios ¡Ay, qué tierno tú! Pero la verdad Con mucha color Sí, exacto Pero ella no disfrutaba porque también suplicaba Se ve un poquito Pero también debo decir que si bien Venía un poquito por el peso de la cultura Un poquito de ser el hermano un poquito... El manchito del mechole creollo Controlador Cosa que no es, verdad, de mi... De mi esencia También debo decir que sufrí bastante el hecho de que mi madre Nos crió con perspectiva de género Pero sobre todo entendiendo que no hay un rol asignado a un hombre O una mujer en la casa Sino que todos somos... Digamos que tenemos que participar Pero ellas, al ser mayoría, me ponían a fregar más Son mentiras Pero me parece muy bien Y a su abierta Totalmente mentira No subornaba, no pagaba No daba... O sea, él le daba un mesada y él no daba dinero Que mi mamá una vez hizo una cartulina Para que todo el mundo se organizara Tal día le tocaba a fulano Y él te sobornaba Y te decía Mira, 20 pesos Tú haces eso O sea, que él nunca fregó Es mentira Pero sí es cierto lo que Albertico menciona De que en mi casa nunca se escuchó Eso es de hembra o eso es de varón Jamás Yo no tengo un recuerdo De haber escuchado a mis padres decir No, eso es de varones larimar O eso no Entonces él dice que lo sufrió Porque evidentemente cuando él quería decir No, las niñas no hacen eso Se oía una carcajada Nosotros estábamos en el piso Con la pata para arriba riendo Porque era como que de que tú hablas Entiendo Entonces sí entiendo que lo hayas sufrido Esto es humo que está botando esto aquí Este ser Abogado, brillante Tú también eres abogada Cristal Tu psicología Al final ¿Eh? Después de dos Al final Porque como Yo casi abogada Seis años después Primero era derecho Después hotelería Y después psicología Y tú, G Eres Publicista 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 Pero tú sabes Que a mí me cuesta como entender Que nos definamos Por carreras Porque si tú me preguntas Como que quién es Gisela A lo mejor no sale ni la carrera Entiendo Como que Como que No, yo porque son cosas visibles En una misma familia Exacto Que se puede entender Como que Venga Estamos adoctrinados En una misma línea No, de verdad Aquí hay una cuadra de abogada fuerte No, y que está la firma también Pero te confieso Que yo Quise ser Comunicador Yo quería ser Bueno, pero lo estás Lo estás ejerciendo Alberto Pero yo siempre quise ser Yo fui a donde papi Le dije Papi, yo lo que quiero Estudiar comunicación social Y papi me dijo Eso no se puede Empieza a estudiar medicina Y después hablamos Medicina Ambo médicos Tu papi y tu mamá Ambo médicos Yo estudié dos años Medicina ¿En serio? Y por suerte Digo por suerte Para mí Obviamente Porque yo no era feliz Estoy estudiando medicina Yo pude pasar el derecho Y papi pudo entenderlo Pero esa Y además Además de tremendo abogado El coleccionista De medias Más que grande Que tenemos en el país Hablemos de una familia Que les ha dado Sus padres Seis nietos Son seis ¿Verdad? Hasta ahora Maravilloso Vamos a ir por parte Hablando cada uno De a qué se están dedicando En este momento Creo que Larimar y Alberto Son los más expuestos A los medios Pero tú Cristal Que sé que Tú viste Que es otra pro ¿Qué estás haciendo En este momento? Y hablemos De tu descendencia ¿Qué tal? Bueno Yo soy Cristal La más pequeña Aunque quieran Quizáme el título De la más pequeña Soy la más pequeña De la casa Soy abogada Tengo Tengo Especialidades En Administración Pública Gobernanza y Desarrollo Y ahora siendo Una tercera maestría En Compras Públicas Ahora mismo Me estoy desempeñando Como Subdirectora General De la Dirección General De Contrataciones Públicas Ahora mismo Eso es Lo que me tiene Concentrada En ese proyecto Pero con la fama De ser una Extraordinaria funcionaria O sea Yo no lo estoy diciendo Porque tú estás aquí Gracias O sea Cuando se pide referencia tuya Es el común denominador Y qué maravilla Gracias Y no sé cómo Siendo la PEC Tan joven Señores Que eso también Eso me gusta Tenerlo a ustedes aquí Para que llegue El mensaje También De que Ay si tú quieres Tú puedes Y que no te puedes rendir Y que todo es A por tus sueños A perseguirlos Y a lograr Y a lograr Que es una faena Diaria Porque nada Nada uno puede tener Ay qué sorpresa Nada Te va la vida Por detrás Te vas a la simiente Te vas a lo sembrado A lo chupado En casa Dicho en términos coloquiales Tu hijo Tu hijo es tu espejo Y nada es de suerte Y eso Y perdona que interrumpa En este momento Pero yo creo que Hay que requetar esa parte Las historias que oíamos En nuestra casa Eran historias de lucha Y saber por ejemplo Que mi abuelo Tuvo 13 veces preso Porque fue Una de las cuatro familias Que estuvieron en contra De Trujillo Y se quedaron en el país Que nunca pudo ejercer El derecho Durante 30 años Porque estaba en contra Porque pensaba diferente Entonces esas son Las historias Y la impronta Que nos van dejando Nuestros padres Y lo que nos hace A nosotros Inclusive a veces Con luchas internas Porque queremos hacer Inclusive muchísimo más De lo que hacemos Aún estando en el servicio público Eso me encanta Que lo hayas puntualizado Y es verdad Y me da emoción Me da emoción Porque en casa también Nos criaron Con esos valores Muy claros Y por cercanía Con las Mirabal y demás Yo creo que El común Como dice Albertico El común denominador Era que El mensaje La consigna De guerra De vida Era servir Desde donde tú estés De donde te parezca Pero cambiar y aportar O sea Servir, servir, servir Siempre fue el mensaje Que se nos dio Con las libertades Que se nos dieron también Para que cada uno Bueno aquí se ve Que hay una paleta De color bastante amplia Pero ayudar Cambiar Esa era la consigna Todos hijos Cristal ¿Verdad? Sí Alejandro y Salomé Y Salomé ¿Y qué edades? Bueno Alejandro Cumple años Cinco años Y Salomé Tiene siete años Ay Dios mío Y tú mi Larimar Preciosa ¿Tienes una beba? Sí Jimena Tiene ocho Ya grandecita Pareza de doce Sí Bueno ¿Quién será que te parezca? Es la verdad Si es despierta Me salía chiquití Va a haber un problema Porque Bueno yo soy Larimar Soy la tercera Comunicadora Comunicadora Por elección Por gracia Y por elección Sí Eso también fue bastante fortuito Yo creo que todo lo que tiene que ver con mi vida pública fue como al azar Como que pasó No fue algo que yo busqué Pero nada al final sí estoy en la comunicación Estaba en la radio hasta hace poco en el mañanero Como bien tú dijiste Ahora incursioné en el mundo de la actuación Lo cual me da mucha ilusión Claro Ahora estoy haciendo también algo Una nueva faceta es la opinión política social En Falla Media Con un podcast con mi querido compañero Orlando Jorge Villegas Que se llama La Trinchera Podcast Y nada Aquí lo que venga Ahora también acabo de sacar El lunes El lunes saqué un también unos Un proyecto nuevo de pelota O sea que Diversificándote Jim, cuéntame Tú eres como Yo soy la hermana que dicen Ay, había otra No, y 6 No son 4 O sea la missing part Pero cuál es tu cristal que se tiene Exactamente Sí, sí La que siempre estaba afuera en otro lugar O sea no es que ella vive en Ecuador No es que ella primero vivía en Barcelona Y ahora en Punta Cana Barcelona, Ecuador Bueno en Italia un tiempo Argentina Argentina Y ahora en Punta Cana En la vecina Y ahora en Punta Cana O sea me encanta Tú eres un espíritu más libre, ¿no es cierto? Sí, se podría decir. Y nada que ver con todo lo dicho anteriormente, nosotros ahora mismo, o sea, yo soy la, ¿cómo se diría? La artista de la familia, entonces era como de que, no, es que tú sabes, Albertico me presentaba a sus amigas, dije, ella es medio hippie, pero... Ella es medio hippie, es libre. Y yo dije, y la gente decía, ¿pero qué tiene eso? Albertico, no, no, nada más para que ustedes sepan que ella es diferente. Entonces, no, yo soy publicista, o sea, comunicadora, como quien dice, de ahí sí ya de carrera, publicista y fotógrafa paralelamente, y ahora me he diversificado y he llegado en la creación de contenidos, pero eso es lo que yo siempre he hecho toda la vida. Y ahora, recientemente, con mi esposo, tenemos un emprendimiento que se llama Tributaína, y está situado en... ¿Siguemos en las redes? Por favor, Tributaína Oficial. Tributaína Oficial, ok. Y entonces es como, es un emprendimiento familiar que comenzó como un huerto orgánico en la pandemia, y llegó ya, ahora ya tenemos tres tiendas en el este, o sea... ¿Y cuántos hijos? Un hijo, mi obra maestra, Mateo. ¡Ay, qué lindo! Mateo, un hijo de siete años. Que tiene siete años, y lo estuve leyendo aquí en mis notas. Señores, ella es la cuarta hijera. Que también se especializó en comunicación política, pero ella no lo dice nunca. ¿Cómo la gente sabe de eso en este país? Tengo un máster en comunicación política, porque tú ves que eso llega de alguna manera. ¡Moré, dale! En la Complutencia de Madrid. O sea, esa fue mi carrera, o sea, mi máster fue en eso, cuando salí de la universidad. Y entonces, paralelamente, la fotografía me perseguía y me perseguía, entonces siempre fue como algo paralelo, pero sí. ¡Esto es mucho con demasiado! ¡Esta familia, señores! Una familia de valor, que me honra mucho contar con la compañía de ustedes. Esto no queda aquí. Ahora vienen los progenitores, los responsables, de que estos niños, los muchachos, sean lo que son hoy día y lo que les falta por lograr. Sobre todo los que hicieron que fuéramos hoy liceístas. ¡Liceístas! Y que te queremos, y que te queremos. Yo sabía que algún defecto tenía. ¡Vámonos a una pausa! En lo que arreglamos el lío, que es serio. ¿A qué sí, Juliana? ¿Tú estás oyendo? No. No, y hay que decirle. La familia completa disfruta y goza más la noche del domingo en Conyatna. ¡Ya volvemos! Y lo que falta, mi querido Bambam, porque ya hemos hablado con los muchachos, ya hemos visto lo que van logrando, y lo que han logrado, sobre todo, estas dos personas que hace ya 46 años, en el mes de diciembre, decidieron unir sus vidas para siempre. Yo creo que deben estar sumamente satisfechos por la cosecha y por los frutos que pueden recoger, señoras y señores, con nosotros aquí en el estudio, don Alberto Fiallo Villini y doña Giselle Scanlon Gruyó. ¡Vengan por aquí! Ven acá, yo creo que es primera vez que está la familia completa en televisión. Eso solo sucede esto, Juliana. Mis amores. Ay, tan guapas como siempre, Dios mío. Eso es como madre fábrica, doña Giselle, ¿verdad? A tanto gusto. Están en su casa, se pueden sentar. Díganme, ¿qué sienten en este momento? Cuando ven a sus cuatro adorados hijos, y cuando no tenemos de otra más que resaltar, todo lo logrado. Yo creo que todo eso viene de casa, ¿no es cierto? Bueno, para nosotros es un orgullo saber que ellos han logrado lo que han logrado, cada uno de ellos en su área, y la verdad es que es una gran satisfacción, ¿no? No se siente pleno, ¿no? Pero dilo, mami, ¿tú lo puedes decir? ¿Él qué? Mira, tú sí eres fresquito. ¿Qué puedes decir? Dilo, mami, yo soy tu favorito. Dilo, mami, eso no es nada en el aire, en la televisión nacional. Y resolvemos esto ya. Mira, Bento. Te salimos a tomar ellos siempre. Y tres mujeres aguerridas. Así que yo tú me calmarías un poco. No, pero nosotros realmente, nosotros no peleamos por esa parte. Yo menos, porque yo soy la favorita de él. Ah. O sea, según esa historia, no soy la hija de Machepa. No, no soy la hija de Machepa. Somos la hija de Machepa. Por eso yo le quiero a la abuela y a la jitilla. Debo decir que no se ha sentido nunca así. Al contrario, mami y papi han sabido que a los cuatro hay que darle como el mismo amor, y como que el amor de ellos es democrático. Totalmente. Se siente demasiado lindo. Claro, obviamente siempre hay afinidades con un hijo que más que con el otro. Hasta con los regalos era de que no, porque tú sabes que los tres se van a poner. No, y los días de cumpleaños, Yaina, era de que el cumpleaños de la hija me regalaban a mí. ¿Eso trae a los reyes o Santi? Los dos. Pero más los reyes. Y la misma cantidad de regalos. ¿Había a Belén a ver? A vieja Belén. Es verdad. Que no se llevaba, sino que traía. Y entonces, ¿cómo hacer lo que se le olvidaba a los reyes? Es un parlo. Pero también hay que saber que fue... Fíjate cómo nosotros lo hablamos y pareciera que había cierto nivel de abundancia. Y de hecho, una buena parte de nuestra historia familiar estuvo seguida por la crujía. Es decir, una olla profunda. Arriba, abajo, arriba, abajo. Una olla profunda. Señores, la división de roles, inclusive en el medio de la olla, fue interesante. ¿La división? De roles, porque esa no división. Ahí era cuando mamá tú fregabas, ¿no es cierto? Por supuesto. En tira, negociaba. Mientras las niñas estudiaban y disfrutaban y jugaban en el club de ese club, yo me la pasaba fregando y trapeando, pero la prueba está ahí. No es cierto. No es cierto. Señor, el hombre, el hombre. Déjame ese cuento de... Nosotros teníamos un carro allá. No me han dejado hablar. No, no. Yo estaba acostumbrado. Era un Lada, señores. El que sabe lo que es Lada, sabe lo que es Lada. Era un carro hecho para obreros soviéticos. Es decir, era un carro de acceso. En Cuba hay un montón de Lada. Por supuesto. Y esa Lada había sido... ¿Era anaranjado? Parecía un carrito chocón. Y cuando el Lada se dejaba... En mi casa teníamos uno, no era Lada. También teníamos un Lada. Los morros eran anaranjados. Nosotros también teníamos un Lada, pero fue cuando fuimos avanzando. Pero bueno, el caso es que en el Lada, si el Lada se dañaba, mi mamá, 27 de febrero con... Chulchil. Chulchil. Mi mamá abría el bonete, se quitaba el taco y le daba el motor de arranque para... O le ponía un limón. Kiko, dale. Kiko, dale. Mira, Kiko, dale. Pero en total, esta rubia hermosa, a bien la 27 con Chulchil, dándole, tú no tenías que cambiar el carro, tenías que cambiar el marido. ¿Sabes qué hacía papi? Si le pasaba lo mismo, ¿sabes qué hacía papi? Cerraba el bonete, se iba caminando hasta la casa. Y entonces, como dice lo de la división de roles, que quiso decir, tal vez roles invertidos, el recuerdo de nosotros de que papi, como tiene habilidades artísticas heredadas de nuestra familia, él, para la Halloween, toda la vela de colar, él nos maquillaba, nos hacía el moño, o sea, todo, y era como que... Y mami, era la que jugaba pelotas con Albertico y ya parábamos, y entonces era como que nosotros no tuvimos estereotipos de género nunca. Claro, no siempre funcionó. Mira, siempre es así, don Alberto, que no nos lo dejan hablar. Déjame saber ese chingo. No, 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 no era así, pero yo disfrutaba mucho. Muy raro que los padres puedan llegar a decir en un momento que ellos le controlan la vida a uno, porque teníamos... Y yo hice dos grupos, uno era el comité de base, que estaba Alberto, y... Así le decía, el comité de base. El comité de base, y tuvimos que salir corriendo varias veces en movilizaciones sociales, con bombas de lagrimos en eso, y la otra era en el Club de las Palomitas, y en el Club de las Palomitas, ellas dos eran el... Al final, se juntaban conmigo, me llevaban por la zona colonial, y la Arimara hasta cantaba en los bares. Entonces, mira, que yo me pasé la vida... No, 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 no. Me ha tocado uno que otro va. Pon tú. O sea, porque uno no es que empiece así, pero uno no acaba así. Pero yo recuerdo una vez mami diciendo, óyeme, pero qué difícil es para que... No me conociera que para mí pusiera un bombillo o algo así. Y dice mami, sí, pero... Pero cose. ¡Ay, coño! Señora, yo te voy a armar a ustedes. Porque todas esas cosas que me están contando, hasta en eso lo hicieron ustedes muy bien, ¿saben? Que muchas veces el no contar con ciertos recursos y demás. Se parece mucho a mi historia con mi mamá, específicamente a nuestra historia. El no contar con esos recursos económicos, muchas veces si no se conduce bien, puede generar traumas y quedarte marcado y demás. En el caso de usted, forma parte de su patrimonio con alegría. A mí me sucede lo mismo. No nos hace efecto. No nos hace efecto. O sea, la situación... Yo pasé por varias situaciones económicas muy críticas por razones políticas, en algunos casos razones académicas. Y en el transcurso de esos momentos no sentíamos esa tristeza, esa frustración. Porque no eran los valores predominantes. Y ellos eran un gran reforzador de conducta para seguir luchando, seguir cambiando las cosas. Muy bueno. Incluso había... ¡Bravo para los fiallos! Que incluso... Que habían como cosas que pasaban como de ese estilo. Que por ejemplo, yo me acuerdo una vez que yo le dije, papá, yo quiero un anillo de graduación. Porque lo están vendiendo. La joyería Bradore. Nos mandaron un brochure. ¿Liñe Bradore? Exacto. Era la papaya. Y entonces, yo le dije a mi papá, como, mira, y papá me dijo, pero ¿cuánto cuesta? Cuando tiramos los cálculos era como, ¿y por qué tú no tengo que un cama feo con mi foto? Porque yo he ido a pagar el colegio todos los años. Y es a mí que no me tiene que agradecer. No es que el orgullo de los huelos soy yo. Sí, señor. Antes de dar la bienvenida a otra integrante de esta familia, díganme rapidito, ¿a quién le hacemos la estatua? ¿Dos estatua? Dos. ¿Dos estatua? Claro, dos estatua. Claro, perfecto. Se puede hacer una estatua perfecta. De los padres. Yo la cargo y la hacen una estatua. ¿A papi? Ay, qué lindo. A papi, a los padres, ¿verdad? Estatu de los padres. A papi yo creo que la estatua de... Haberme enseñado, bueno, o ya habé mostrado ya que también los hombres pueden llorar, que los hombres pueden sentir, que los hombres pueden... Otro tipo de hombre, otro tipo de hombre. Ay, qué bonito. El hombre lo dice eso. Mami, la lucha permanente, la presencia. El eterno trabajo. La administración del hogar. La administración del hogar. Yo creo que son dos estatua. Muy lindas ambas, ¿verdad? Y una madre trabajadora incansable. Correcto. O sea, que vamos a llorar aquí. Aquí hay una cerveza. No, yo sé, todo el mundo sabe que la gente llora aquí. Tú sabes que yo... Yo vení llorando, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Digo, yo no lloro. Ay, eso merece un aplauso tan bello. Venga, no, esto es un buen momento para agradecer. ¿Eh? Por lo... ¿Tú qué le agradeces a tu papá y a tu mamá? Yo era precisamente eso, lo que decía Albertico. Yo creo que nosotros vivimos en una burbuja en cierto sentido. Nosotros tuvimos dos padres excepcionales que no cumplían. Yo veía a los papás de otra gente y yo decía, guay, mis mamás no son así pero para nada. O sea, con unas libertades que mucha gente quizá en algún momento pudo haber criticado de nuestra familia, pero que sin lugar a dudas nos permitieron, esa libertad nos permitió florecer de la forma que quisimos florecer cada uno. No hubo traba para eso, no hubo un eso no se hace o eso no es lo que la vida quiere para ti. No, no, no. Forja tu propio camino y nosotros vamos a estar orgullosos de ti, no importa lo que tú vas. ¿Qué dice? Que sí que existe. Es una gran profesora. La más chiquita. La missing part. No, son dos estatus que hay que hacer obligada. Puede ser que uno ha montado arriba de otro un caballo o algo así. Pero en realidad, cuando hay algo muy importante que de verdad me encantaría como expresar y es que cuando yo pienso en cómo, la gente siempre te dice, no repita lo mismo que hicieron tus papás. Y yo al revés, cuando yo tiene mi crianza, o sea, el día a día yo pienso cómo lo hubiese hecho papi, mami, cómo yo hubiera respondido a esa situación. También se fue hace ocho años. Y así yo lo hago y me sale bien. O sea, siempre me sale bien. Todavía yo siento la presión de que yo nunca voy a poder equipararme a ella. Exacto. Es como que ese es tu estándar, o sea, la barra está muy alta. Exacto. Dime, Cris. Yo, o sea, yo quiero agradecerles, aprovechar el espacio para agradecerles, haber sido mis cheerleaders número uno. Ay, qué bella. Quererme como yo soy y sobre todas las cosas, apoyarme en todo lo que yo hice en mi vida. Todo, sin ningún tipo de condición. Yo les agradezco públicamente, se los sé. Se los he dicho y gracias también porque yo a veces escondía mi apellido. Cuando yo he llegado a las reuniones, como yo estoy en el mundo de la administración pública, yo no decía mi apellido porque inmediatamente ya había una expectativa porque ya había una vara muy alta. Tú eres la hija de Giselle y Alberto. Ah, eso. Y yo decía, guau, que tengo que hacerme mi camino propio, pero la verdad es que yo le agradezco mucho porque ellos me abrieron camino. Y los valores que me enseñaron, yo estaré eternamente agradecida. Ay, qué orgullo, Dios mío. Eso merece un aplauso. Muy, muy, muy grande. Y busquemos un par de placas que todos señores van a ver que se sepa. Familia que extiende, Dios mío. Y que eres a sí mismo acogida. Tengo que hablar en dos vertientes. Primero, de ella, una extraordinaria mujer, profesional, madre también y esposa de Alberto Fia. Yo espero una de las cosas más importantes. Cuñada. Aguilucha. Tenía un buen esfuerzo. Tenía un buen esfuerzo. Tenía un buen esfuerzo. No podía ser perfecta. Juliana Ramos. ¿Cómo ustedes se hacen, mi amor, en un juego de águilas? Ay, santo. Yo creo que se ve la mejor evidencia de que realmente el corazón de esta familia es inmensa. Porque ellos son liceístas, jamás no poder, y han tenido que aguantar esta... No, a ti y toda tu familia que va a conocer un reflejo. Correcto, correcto. Sí, sí. No, pero la verdad es que el programa se queda corto para hablar de los fiallos. Y las cosas bonitas que se pudieran decir no son suficientes. Si me pides que los describas, o sea, yo creo que no conozco otro espacio donde se sea realmente tan noble de corazón. O sea, un fiallo nunca te va a hablar mal de una gente. Siempre tienen la bondad de buscarle lo bonito de las personas. Siempre te reciben con una sonrisa, con un qué alegría verte. Y no vendes textos. O sea, nosotros a veces los relajamos porque se encuentran que todo el mundo es bello y todo el mundo es lindo y todas las mujeres son. Así que yo estoy ahí. A veces lo que somos, ¿verdad? A veces se nos va la guagua con algunas cosas. Dicen, pero ¿ustedes no ven? Y que no, no. De verdad, el corazón de ellos es así. Don Alberto yo creo que es el primero de esos. Él es la que recoge todas esas causas perdidas. Y a veces está del lado de los contrarios porque ya le da pena. Y como si ellos se buscaran, esta criaturita que yo tengo aquí a mi lado, yo no sabía, estoy impresionada. Tú te embromaste ahora porque ahora vamos a pedirle a papá Dios en todos los idiomas que tú sabes hablar. Por mí, si no es una sola cosita, habla cinco idiomas fluidos y va por el sexto, que sería el alemán, español, inglés, francés, portugués. Italiano. Italiano. Y que con el alemán se está defendiendo, ¿atiende tú? ¿Atiende? Pero es que hay que, tú sabes, va a poder con Albertico. Eso es media. Sí, pero va a poder con Albertico porque cuando él se atraviesa ya le habla otro idioma y se resuelve el problema. Ya sabes lo que le estaba diciendo. Y él le ha encantado tú. Mira, tú te cuerdas el estatua que tú preguntaste. A ese hay que hacer un estatua. Gracias, hermana. Pero ella te ama. Es que no es por paselándola tanto de... Es que no, y además yo tengo que buscar mi cómplice. Mira, Juliana también. ¿Cómo es tu cargo en superintendencia de banco, Juliana? Yo soy la directora de la Oficina de Protección y Servicio al Usuario. Ok. Entonces, nosotros tenemos un mensaje que compartir con ustedes porque no solamente por la vinculación contigo, sino también por la vinculación con toda la familia y por la gran admiración que le tienen. Se trata de Alejandro Fernández Doble V. A ver qué nos dice. La familia Fiallo-Scanlon ha sido una familia muy especial en mi vida que yo quiero muchísimo. De todos, creo que podría ser de destacar a tres. A Mrs. Scanlon, a Mrs. Giselle Scanlon de Fiallo, a Gisela y a Juliana Ramón. Lo de Gisela lo voy a dejar para otra historia, en otro momento. Pero sí, lo de Mrs. Scanlon fue algo muy especial, muy determinante en mi vida. Y Juliana Ramón, la esposa de Alberto Fiallo, también es alguien extraordinario y también muy especial para mí. La historia de Mrs. Scanlon, como yo la conocí hace muchísimos años atrás, es algo que realmente marcó mi vida. Y por eso cuando me gradué del Colegio Loyola, años después, seis años después de que ella fuera mi maestra, yo me aseguré de buscarla donde sea que ella estuviera y le llegué una invitación de mi graduación para hacerle partícipe de ese logro que yo tenía en ese momento y de que yo también me estaba graduando para ir a estudiar fuera. La historia con Juliana ya es mucho más reciente. Yo la vine a conocer fue a partir de mi tuit decreto en julio del 2020. Yo tenía que buscar a una directora, a un director de pro usuario, a sabiendas de que los temas de protección al usuario financiero iban a ser una parte crítica muy importante en nuestra gestión aquí en la superintendencia de bancos. Y pues salí a buscar quién era de los mejores talentos que tenemos en el mercado. Y sí, alguien me recomendó a Juliana, yo la conocí y creo que desde el primer momento que tuvimos aquel primer intercambio fue en la pandemia, fue durante el COVID-19. Yo me di cuenta que esta era la persona. Realmente está construyendo un gran legado y yo me siento que, bueno, que yo soy el papá de superintendencia de bancos. Ella es la mamá de pro usuario, que es hija, ¿verdad?, de la superintendencia de bancos y ha hecho un trabajo realmente fenomenal. Así que también estoy muy orgulloso y muy contento de poder contar con su apoyo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mira tu oposita! ¡Mira este hombre cómo te ve! ¡Te puso rojo, mírate! Aprovechense y hacen un becho. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué tenemos para la señora nada más? Ustedes me están metiendo en un lío porque hay que pedir flores para los varones también. ¡Claro! Y que no están tan preciosas. Están bellas. ¡Ah, que ya ellos tienen sus flores! ¡Ven qué poéticos, Mica! ¡Hala! Ustedes saben, lo agradecida que yo me siento, ¿verdad? de haber contado con la compañía de ustedes esta noche, de que es la primera vez que están todos juntos en la televisión y agradezco muchísimo la confianza. que yo sé que este programa le ha llegado a los corazones a tantas familias dominicanas que nos ven y que queda como una conclusión que lo más importante para mantener fortalecida a una familia es inculcar valores y disfrutar el proceso, que no se trata de plata, que no se trata de tener dinero nada más. Entonces, el dinero no compra esos principios, ni esos valores, ni los pequeños momentitos con los cuales se va construyendo la felicidad, con los cuales se van construyendo esas memorias que pueden ser compartidas de una forma tan bonita y tan real como ustedes lo han hecho hoy. Padres bellos, mi respeto, porque de allí es de donde viene. Y a ustedes, los niños, los muchachos, gracias, 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 arriba a los fielos. ¡Qué alegría! Una familia de valor, una dinastía maravillosa, que tú también lo puedes construir. Gracias. Mi cariño por siempre, y ustedes no se muevan a nadie, que en el próximo segmento, mire que estamos hablando de querer es poder, yo también puedo fest, un evento que viene, por ahí está a la vuelta de la esquina. Ya regresamos. Definitivamente es un desroche de emociones el que estamos viviendo. Al regreso más. ¡Mucho!